bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo como bien habéis visto el título os voy a mostrar un hosting totalmente gratuito y de calidad bien el hosting de primeras es gratis pero gratis no para un mes y para dos meses sino para tres meses un hosting totalmente gratuito en el cual lo podéis probar durante 90 días eso es cierto yo lo estoy probando llevo más o menos un mes con él la verdad es que funciona muy bien y para muchos de vosotros os puede sonar el cpanel sobre todo porque es muy parecido a seré que es otro también otro web hosting esta parte donde también ofrece muchos servicios tanto para wordpress como para seo etcétera etcétera y la verdad es que es muy amigable es muy sencillo de manejar y muy fácil de administrar un sitio web a través de este hosting vamos a ver un poquito las especificaciones que nos traen bien para empezar la web se llama aural solutions y en este esta parte lo que vamos a ver son los planes que tiene o que ofrece este hosting y qué es lo que más nos puede tener en cuenta contratar según nuestras necesidades tenemos de cinco euros al mes o seis horas al mes hasta el vídeo mal en 799 euros al año claro lógicamente estamos hablando de que tenemos 100 gigas esto ya sería para ni se saben las webs de borde decir muchísimo bien pero aquí abajo tenemos esta oferta que es un alojamiento web de 10 gigas gratis por 90 días de igual manera tenemos todo es decir yo aquí tengo colgada la web de aves exóticas esa web está funcionando tiene el ssl bueno también añade 50 cuentas de email ancho de banda de 120 megas o sea una burrada vale decir para ser gratuito la verdad es que está muy bien el arte totalmente gratuita además una vez que te registras tienes acceso pero no te dan acceso al web hosting directamente tienes que esperarte más más o menos un día automáticamente te dan de alta más te mandan un correo con todos los accesos los dns todo lo que necesitas para poder empezar y a partir de ahí empiezas a subir tu web e inclusive te llama el director o el jefe de esta empresa para decirte qué tal si tienes algún problema o alguna duda o sea que el soporte la verdad es que está bastante bien y están pendientes de ti a la hora de trabajar con ellos no he tenido ningún tipo de inconveniente al respecto bien vamos a meternos en el cliente bueno el área para que lo veáis de esta manera como he dicho es muy parecido a ser no sé si lo conocáis pero bueno podéis también dar por ahí en esta parte bueno como bien veis tengo aves exóticas que para que veáis la web está funcionando sin ningún problema yo navego por ella la web va ágil va bien o sea no tengo queja ninguna respecto bien que quiero entrar dentro del bueno pues voy dentro de él obviamente ingresar dentro de cpanel y dentro de cpanel bueno pues como podéis ver la distribución o el cpanel el tema de cpanel es igual o muy parecido a lo que es ser de acuerdo tenemos todo el tema de información ha hecho de banda de emails para todos los datos que podemos utilizar etcétera etcétera tenemos también la zona de mail si no vamos a la zona de seguridad para ssl aunque esto no hay que configurarlo sino como en otras que sí es cierto que necesitamos un plugin para cambiarlo a ssl etcétera etcétera aquí automáticamente te lo ponen en ssl sin ningún tipo de problema vale ssl es totalmente gratuito utiliza el es el script para poder trabajar para poder tener nuestra web segura para trabajar podemos utilizar cms lo que queramos tenemos gran variedad de ello así que la verdad yo por ahora estoy muy contento de este servicio que he encontrado y bueno creo que os puede interesar son 90 días el cual podéis probar vuestros proyectos e incluso vuestras propias webs para ver si realmente os conviene este tipo de servicio no lleva ningún tipo de código descuento únicamente lo que tienes que hacer vuelvo a repetir es pedir ahora vale aquí automáticamente puedes registrar un nuevo dominio o yo usaré mi propio dominio y modificar el nombre del servidor esto es lo que hice yo dado que aves exóticas no lo tengo aquí y lo tengo en serie ni nada de esto tengo en one and one luego cogí y modifiqué los dns y automáticamente lo tengo aquí de acuerdo si es cierto que bueno para quien no lo sepa si queréis añadir un nuevo dominio porque bueno el principal que tengo yo es aves exóticas pero si queréis añadir uno nuevo ponéis aquí el nombre del dominio en su domain o sea creará automáticamente y el domain root si es interesante para que no esté todo junto que utilicéis publica html barra y el nombre de la web que queráis vale automática se creará no hay nada más pero la ruta ya la tenéis asignada solo tienes que subir la web restaurarla ya funciona bueno también los nombres de dns en caso de que el dominio lo tengáis en aura solutions y funcionando así que espero que os haya gustado probarlo si queréis dejarme en los comentarios que os parecen si os parece mejor este seret o bh cualquier otro web hosting que estéis trabajando y no sé podemos entablar esa pequeña disputa de cuál es mejor cuál es peor si éste me da mejor servicio voto me da mejor servicio así que nada espero que os haya gustado el vídeo si es así como no dejar un like un comentario suscríbete al canal y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo tutorial